Quiero agradecer muy especialmente el apoyo que recibí de líderes y lideresas del mundo para lograr ese objetivo y el apoyo que continúan dando para resolver otros desafíos pendientes. Tuvo cuatro años para hablar, ¿por qué no me dejes hablar a mí, por favor? Sin embargo, el problema no ha concluido.